O nos avergoncemos de representar esta derecha moderna. Demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas. Y México, pueblo de Dios, iluminar para que llene la luz a nuestro país. Dios los bendiga, Dios bendiga México. ¿Qué son las derechas y cómo se conforma su cultura política? ¿Se han fortalecido en el actual contexto político del país? ¿Cómo piensan y actúan las derechas hoy? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola, estimados escuchas. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra temporada 2. El día de hoy les tenemos el capítulo Ultraderechas en México, entre la clandestinidad y la acción política. Soy Miguel Ángel Ramírez Zaragoza Mars y me acompaña mi colega y amiga Yumil Sánchez. ¿Cómo estás, Yumil? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están cuando nos escuchan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pues el tema central que nos tiene aquí reunidos es hablar sobre la ultraderecha, particularmente ese sector que opera en la clandestinidad, en la secrecía, con discursos de odio, con acciones de violencia. Y para ello tenemos el día de hoy a un gran invitado. ¿Quién es, querida Yumil? Es Álvaro Delgado, alguien que tal vez ustedes no se imaginaban, pero sí, lo pudimos tener para el pueblo. Álvaro Delgado Gómez estudió periodismo en la UNAM. Fue colaborador de los diarios El Nacional, El Universal y El Financiero. También fue reportero del semanario Proceso. Hoy es columnista del diario El Heraldo de México y co-conductor del programa Los Periodistas, transmitida en la página del Diario Digital, sin embargo, en la plataforma YouTube. Una de sus publicaciones más importantes fue el libro titulado El Yunque, la ultraderecha en el poder, en el 2003. Muchísimas gracias, Álvaro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a quienes atienden este espacio y pues yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues Álvaro, tú has estudiado durante mucho tiempo las ultraderechas, estas que actúan en la clandestinidad particularmente, con estos elementos que ya comenté. Y para el público en general, para que pueda empezar a conocer estas organizaciones, yo te quiero hacer una pregunta general primero. ¿Por qué hay grupos de ultraderecha que buscan mantener su identidad y sus actividades en la clandestinidad? ¿Qué beneficio les puede traer ello? Y a la vez, ¿qué dificultades? Bueno, en primer lugar, hay, por supuesto, un sector de mexicanos que mantiene una fidelidad que por décadas y diría yo centenaria a esa práctica de operar en el secreto políticamente, socialmente, educativamente, periodísticamente en México. ¿Y por qué hay mexicanos que operan políticamente todavía en el siglo XXI en la secrecía? Pues porque, en primer lugar, si hacen público sus auténticos propósitos, no van a tener respaldo popular. Si de por sí, actuando abierta y públicamente, esa agenda que impulsa la extrema derecha en México no tiene respaldo popular, pues menos tendría respaldo popular si los propósitos y los objetivos de esta extrema derecha secretera se hacen públicos. Hay que decir que, así como hay, en particular, dos organizaciones secretas en México de extrema derecha que actúan en el secreto, también lo hacen de manera pública. Tanto los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara como la Organización Nacional del Yunque, que tiene ramificaciones internacionales, actúan también de manera pública y abierta. Los tecos lo hacen, por ejemplo, a través de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una universidad privada del occidente de la República, que se ha expandido a otros estados del país como Sonora, Chihuahua, Baja California y también hacia el sureste, como Tabasco. Esa organización secreta que sigue operando, muy venida a menos, hay que decirlo, pero que sigue teniendo, digamos, que una participación en los ámbitos políticos y electorales, como es en el caso del PAN y del PRI, en Jalisco, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, en Tabasco, en Puebla. Y la otra, que es la Organización Secreta del Yunque, que también se aferra a mantenerse en el secreto, pero que actúa también de manera abierta a través del Partido Acción Nacional del propio PRI y de organismos fachada que impulsan de manera pública y abierta una agenda que es la misma agenda de la organización secreta cuyos mandos se ocultan en el secreto. No quiero extenderme más, pero sí es muy importante, digamos, saber de qué estamos hablando en cuanto a la ultraderecha, que está en el secreto. Pero hay una ultraderecha que actúa también de manera abierta, que no es secretera, que no es, digamos, no tiene ritos para iniciar a nuevos adeptos. Me refiero a la ultraderecha abierta que está expuesta como Claudio X. González y todos los oligarcas de México. Pues esa es ultraderecha también. Es ultraderecha también claramente hoy una parte muy importante del PAN, como es ultraderecha, no necesariamente secretera, una parte muy importante del PRI. Sí, entonces yo lo que diría es son ramas de un mismo tronco, de un mismo tronco conservador, ultraconservador, que sí, unas tienen ritos, métodos, estrategias diferentes a las de otros, pero es el conservadurismo histórico que ha anidado en México desde la colonia. Sí, súper interesante, estimado Álvaro, sobre todo también esta distinción entre hay una ultraderecha con un conjunto, una carga de valores, una visión de sociedad, pero una más actualmente y otra públicamente y por supuesto con las dos entre ellos. Yumil. En específico del yunque, tengo así como curiosidad porque vi que también tienes libros sobre el yunque y quería preguntar en esto de que están incluso metidos en los partidos políticos, me llama la atención cuando estuvieron en el poder, ¿no? En la República Mexicana de Presidencia, ¿qué influencia pudo? Ajá, en el PAN específicamente, ¿qué influencia pudo haber tenido durante ese periodo de gobierno? Claro, es muy importante esta pregunta porque cuando hablamos de la organización secreta del yunque, pues es muy importante también situarse en el tiempo. Yo publiqué mi primer libro que se llama El yunque, la ultraderecha en el poder en el año 2003 a la mitad del gobierno de Vicente Fox y es un libro que está cumpliendo este 2023 dos décadas y y en estas dos décadas pues quienes tenían alguna reserva, alguna duda de si esa organización secreta existe como en algún momento lo llegaron a poner en duda algunos en buena medida porque era una estrategia del yunque para descalificar inclusive el libro pues fracasó en 2004 publiqué un segundo libro que se llama El ejército de Dios Nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México y está y en ese libro hay testimonios de miembros del yunque con nombre con apellido y con seudónimo y en el 2007 publiqué otro libro aunque ya no solamente sobre el yunque sino sobre el pan que se llama El engaño Prédica y práctica del pan donde hay una parte donde también hay información sobre esta organización secreta y lo que representó en el gobierno de Fox después como es un libro del 2007 pues apenas empezando el gobierno de Calderón veríamos como muchos personajes de esta organización secreta participaron en ambos gobiernos poniendo en prácticas por supuesto políticas que buscaban instaurar la el ideario de la organización secreta del yunque en el gobierno con tan mala fortuna que finalmente pues terminan derrotados en el 2012 el pan aunque con un contubernio con el PRI de Enrique Peña Nieto dicho esto diría yo que el yunque sin embargo al tomar por asalto el pan desde la década de los 80 en particular no es una organización eminentemente panista de hecho el yunque que nace en Puebla en 1955 nace pues si con el apoyo de la iglesia católica y con el apoyo del sector privado de Puebla y con el apoyo también de políticos priistas el yunque nace siendo priista votaban por el PRI y quien era su digamos ideal de presidente Gustavo Díaz Ordaz los miembros del yunque que nacieron en Puebla y después se expandieron en todo el país tenían como ideal a Díaz Ordaz votaron por Echeverría aunque después se confrontarían con él fueron cercanos a José López Portillo uno de cuyos sobrinos fue militante del yunque el propio José López Portillo los conoció muy bien y fue realmente hasta después de la nacionalización de la banca en 1982 que los mandos del yunque toma la determinación de asaltar el pan hasta terminar por controlarlo en la presidencia de Luis Felipe Bravo Mena luego con Manuel Espino el propio Carlos Castillo Peraza fue el que permite que entren al pan los miembros del yunque que venían del PRI sí es sumamente interesante en este en esta idea de tener a Díaz Ordaz como una especie de referente pues sale el tema del anticomunismo ellos son perfectamente anticomunistas pero llama mucho la atención que hoy aunque varios sectores de la derecha quieren revivir este este discurso hay otros conceptos que estos grupos de ultraderecha combaten y están por ejemplo el feminismo el abortismo el progresismo y el populismo ¿a qué se debe este cambio? ¿es un proceso de adaptación del propio yunque? la la organización secreta del yunque que tiene presencia en muchos lugares del mundo en España de manera particular y creciente no solamente en Vox sino en el Partido Popular es una organización reaccionaria ¿eso qué significa? que por supuesto toma impulso a partir de políticas en el caso de México y cuando nace en el caso por ejemplo en Puebla una confrontación no necesariamente entre la izquierda y la derecha en realidad si hablamos si vemos a la sociedad poblana de los 60 sí muy conservadora muy religiosa muy católica y en el seno de la universidad de Puebla comienza a haber fricciones entre un sector que llega de los colegios particulares y el sector de las escuelas públicas digamos más identificados con los sectores liberales y comienza una confrontación ideológica que derivará en la reforma de 1961 en la universidad autónoma de Puebla pongo este contexto porque en los 50 hay una efervescencia muy importante en Puebla con un la iglesia católica muy este muy relevante y es en ese ámbito que nace el yunque a partir de que un sacerdote teco un sacerdote de la universidad autónoma de Guadalajara llega a Puebla y ve que hay condiciones para generar ahí una sucursal de los tecos como nace el yunque que después rompe con los tecos a 1965 pero digo este contexto porque hay una reacción el yunque nace en reacción a un a un contexto en Puebla de impulso a la educación pública a la educación socialista y esto se recrudece cuando en 1959 triunfa la revolución cubana y entonces nace esa expresión cristianismo si comunismo no entonces el yunque hasta ahora sigue siendo una organización reaccionaria pues es una una organización que reacciona ante por ejemplo el ascenso de Andrés Manuel López Obrador en el año 2000 y luego en el 2006 y hasta la fecha si si muy interesante estimado Álvaro yumil querías comentar tú si tengo como una duda porque estamos hablando de que todavía sigue presente la organización ¿qué factores son los que permiten que esta organización siga vigente? pues la la oposición radical y hasta enfermiza de una opción política e ideológica diferente que les estorbe digamos para mantenerse en el poder y para instaurar un ideario y diría no solamente el yunque porque yo diría todo lo que es el espectro de la derecha y de la extrema derecha en México que como yo decía son ramas de un mismo tronco conservador que viene desde la colonia son exactas los mismos ultraderechistas de hoy tienen su pasado en los opositores inclusive a la independencia de México luego son aquellos antepasados que se identificaban con el imperio de Iturbide que hoy todavía siguen reivindicando a Iturbide lo venera no solamente como consumador de la independencia sino como alguien que tenía el derecho de ser el emperador que nos hiciera ser defensores de la iglesia y de la religión católicas y de la creencia intrínseca de la iglesia de que es voluntad de Dios nacer pobre y morir pobre son exactamente los mismos es la misma ultraderecha de pues la que se opuso a la constitución de 1958 perdón 1857 fue la misma es la misma ultraderecha que fue a traer a Maximiliano es la misma ultraderecha que se consagró al dictador Porfirio Díaz y es la misma ultraderecha que se inquistó también junto con Madero y que quiso oponerse a la constitución de 1917 en su expresión progresista es decir no estamos hablando de un grupito de fanáticos embosados cuyos rostros están cruzados por una espada no es un sector de mexicanos conservadores desde hace mucho que han tenido muchas prácticas a lo largo de la historia estamos hablando aquí del yunque solamente de una expresión el yunque como una organización secreta que ha tenido la habilidad de sobrevivir más de medio siglo en México expandirse de Puebla al país y del país a nivel internacional con mayor eficacia diría yo que los tecos los tecos son una organización más extremista antisemita que tuvieron fundamentalmente y tienen digamos vínculos con sectores por ejemplo antisemitas en los fascismos de América Latina como Argentina Brasil Uruguay Guatemala pero estamos hablando de ramas del mismo tronco en las que entran también de las que ramas que son también Claudio X González entonces yo creo que sí es importante ver en su amplitud a este sector conservador que hoy anida en el PRI en el PAN y también fuera como con Verástegui ahora hablando solamente de la parte electoral sí Álvaro sumamente interesante esto que nos comentas y además porque tú fuiste la primera persona precisamente que rompe la secrecía que da cuenta de la existencia de Junque pero en 2021 tuvimos también la experiencia de Wikileaks y otros medios que dieron a conocer los más de 17.000 archivos que confirmaron las alianzas que tienen estos grupos de ultraderecha mexicanos con grupos de otras partes del mundo como organizaciones como Astehuir España y otras organizaciones como Citizen Go en ese contexto nos podrías comentar qué importancia tuvo ese momento qué documentos se revelaron cómo nos permite este hecho periodístico tan importante que tuvo reproducciones a nivel mundial conocer más acerca de las derechas cómo se financian cómo se organizan a nivel internacional sí o sea esos cables digo hay que tener cuidado porque el problema muchas veces es que se mete en el mismo saco por ejemplo al hablar de la organización secreta el yunque de pronto se puede tergiversar y se puede identificar a personajes o organizaciones con el yunque siendo parte del espectro de la misma ultraderecha también hay sus matices pero específicamente en el caso de los cables difundidos por Wikileaks que son comunicaciones que efectivamente revelan las redes que tiende la extrema derecha y particularmente el yunque sí en el caso del yunque yo decía no solamente existe en México sino tiene una presencia internacional España es uno de los países donde tiene más fuerza porque como en el yo desde mi segundo libro desde el 2004 decía yo como no con lo que yo decía sino porque un personaje que fue fundador o de los inicial los de quienes iniciaron el yunque en Puebla me contó cómo él iba o cómo se buscó instaurarse en España un poco como los legionarios de Cristo con Marcial Maciel que llegan a España y ahí tienen financiamiento siendo dos cosas diferentes pero en el caso del yunque llegan a Toledo yo acabo de ir a Toledo a España a la diócesis de Toledo donde se instalaron los primeros enviados del yunque y formaron inclusive sacerdotes para comenzar a extenderse en España en buena medida también porque el franquismo se los permitió y porque el ideal del gobernante del yunque además de Gustavo Díaz Ordaz pues fue Francisco Franco pero en España lograron han logrado ascender pues sí como en el caso de México porque nadie sabía de su existencia yo mismo no tenía tanta información sobre el yunque en España como ahora la tengo pues porque después de mis libros me he abocado a otros asuntos no consideré que como periodista debía ser un periodista monotemático entonces me metí a otros asuntos pero en España ha ocurrido un fenómeno diferente al de México allá ha sido la iglesia y laicos católicos los que han documentado la presencia la penetración la influencia del yunque en el ámbito religioso en el ámbito educativo en el ámbito político en el ámbito mediático han sido sacerdotes y obispos los que han considerado inaceptable que una organización como el yunque anide en la iglesia por ejemplo y lo consideran contrario a la propia religión y han sido padres de familia y han sido medios de comunicación quienes han develado en lo que la presencia del yunque allá a través de organizaciones como las que tú me has mencionado hasta oír citizen go profesionales de la ética y otros membretes que como en el caso de México con probida con diac con ansifem con el frente nacional contra la familia con este si por México ahora como a través de esos medios han influido en el partido popular y ahora en Vox concluyo fue desde la iglesia que se elaboró un estudio por parte de un filósofo Fernández López Luengos que se documentó con testimonios desde dentro un estudio que se llama el transparente de la catedral de Toledo justamente como y quiénes y dónde opera el yunque en España y eso ya inclusive pues se firmó fíjense me voy a poner de pie un momentito sí claro claro adelante inclusive hay un periodista Santiago Mata que escribió el yunque en España la sociedad secreta que divide a los católicos ese es uno y acaba de publicar otro Vox y el yunque también la sociedad secreta que hizo grande a Abascal es decir en España en México el único que ha escrito sobre el yunque he sido yo con todo lo que eso implica y lo hice desde hace 20 años en el momento de su apogeo no a toro pasado y lo había escrito desde antes por supuesto en proceso donde trabajé muchos años y y en su momento fue desdeñado por un sector y a pesar de que yo presenté evidencias documentales de la existencia de esa organización entonces es muy importante que no se piense porque todavía hay quienes lo piensan y personas de buena fe serios que el yunque que yunque es una fuerza importante como lo es importante todo el conservadurismo en nuestro país si sin duda fíjate que precisamente lo que nos comentas esa esa influencia que tiene esa presencia importante en México y en España por mencionar solo dos dos espacios pues nos lleva ya un poco a la parte final de 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 nuestro podcast para ver qué está pasando en la 4T no sé no sé qué opinas yo me siento que es muy interesante de hecho si es como uno de los puntos tú consideras que tiene influencia en el gobierno de la 4T ¿hay miembros? ajá ¿yunque en la 4T? son dos cosas lo que ustedes me preguntan uno si tiene influencia si hay miembros miembros indiscutiblemente no digo solo en el gobierno sino en Morena ajá ¿qué tanta influencia tiene? yo no veo que tenga ninguna por muchas razones porque alguien como Andrés Manuel López Obrador que es el jefe del gobierno pues no eh tienen ninguna identificación con el diario del yunque ni la mayoría de sus diría todos los servidores públicos que están en el gabinete no la presencia está en otros niveles digo el caso más obvio es el de Manuel Espino que es el director del colegio de bachilleres en la Secretaría de Educación Pública él y otros personajes ¿qué tanta influencia tienen? yo no veo que tengan mayor influencia eh hay presencia de miembros del yunque en Morena sí, 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 la hay bueno en Puebla en Guanajuato en Jalisco en Baja California en Chihuahua en Sonora en donde tiene presencia el yunque ha habido hay personas que muchas veces si tienen su pasado en el yunque han inclusive puesto fin a esa a esa militancia y y y participan otros lo hacen para orejear porque son expertos en el espionaje orejear es decir andar espiando a ver que eh cómo se están moviendo eh eh al interior de Morena el al a nivel del comité nacional o en el consejo nacional y y sobre todo los estados qué tanta influencia puede tener eh los miembros del yunque o de otros o u otros ultraconservadores pues yo veo que eh muy poca como en su momento eh por ejemplo ha sido muy poca la influencia de los evangélicos del PES o fuera del PES del partido encuentro social o encuentro solidario eh yo creo que van a llegar a tener algún cargo puede ser en Chiapas es muy posible que Cecil de León que es una mujer con un conservadurismo identificado como por ejemplo el de Eduardo Verastigui pueda ser la candidata gobernadora pues eso es eso también es verdad es miembro del yunque no no todos los miembros del yunque son ultraconservadores ni todos los ultraconservadores son miembros del yunque también esto hay que dejarlo claro eh pero eh yo no yo no yo creo que hay al interior de Morena y del movimiento denominado cuarta transformación eh digamos que eh antídotos para que una para que la presencia de una organización secreta como esta o del conservadurismo eh tenga influencia realmente sí muchas gracias muy muy este clarecedor todos tus comentarios estimado Álvaro has mencionado dos veces a Eduardo Verastigui este líder de alguna manera de la de la de la ultraderecha que pretende ser moderna y que tiene pretensiones de ser candidato presidencial está de hecho recabando firmas él pertenece a a este eh creado una organización que se conoce como la Conferencia Política de Acción Conservadora ¿no? la CEPAC y con grandes ramas y con con una agenda conservadora ¿cuál es tú cuál ves tú que puede ser la la influencia real que pueda tener y la incidencia real en este proceso electoral una candidatura como la de Eduardo Verastigui? primero la conferencia a la que tú haces referencia no fue fundada por Eduardo Verastigui sino fue fundada por estadounidenses hace ya décadas y la conferencia que celebró el año pasado su cumbre aquí en México y que va a celebrarla en noviembre otra vez aquí en México sí digamos que tiene simpatizantes o integrantes en muchos lugares del país porque se identifican en una misma agenda el año pasado los asistentes son un ejemplo y dan un ejemplo de ¿de qué pretende una organización como la de la conferencia? bueno había miembros de Vox bueno estaba Steve Bannon el asesor de Donald Trump estaba el hijo de Bolsonaro estaba también Citizen Go que es una fachada de El Yunque en México encabezada por cierto por un periodista que trabajó en Reforma y en el mural de Guadalajara digo esto porque la conferencia reúne al fascismo hemisférico no solamente de América Latina sino de todo el continente incluido Canadá y de Europa por hablar solamente de dos hemisferios aunque también hay simpatizantes en Japón en Filipinas en otros países de Asia bueno dicho lo anterior el caso de Eduardo Verástegui es muy peculiar pues él hace suya esta agenda él es un personaje inequívocamente simpatizante de la extrema derecha estadounidense de Donald Trump y de otros personajes es un personaje también identificado con Vox de España y en el caso de México él con estos con estas relaciones y con estos principios por ejemplo del derecho a que las personas tengan armas para defenderse que es uno de los puntos que él impulsa él por supuesto la agenda religiosa ultracatólica que en muchos sentidos es muy igual muy idéntica a la del yunque pero es orgánicamente no son lo mismo pero que tanta simpatía tiene Verástegui tiene una parte que le está quitando por ejemplo a la coalición del PRIAN porque al el PRIAN al imponer a Xochitl Galvez una que es una mujer muy chiclosa la identifican como abortista entonces hay un sector del ultraconseradurismo mexicano que vota por el PAN y por el PRI pero que ahora no lo va a hacer con una candidata como Xochitl Galvez y ese es el mercado digamos que de Eduardo Verástegui que tan grande es lo vamos a ver con las firmas que obtenga este personaje no lleva ni el 2% o sea tiene que reunir alrededor de un millón lleva 25 mil o sea no es alguien por lo menos a estas alturas que pueda versele potencia y de alguna manera eso sirve para para calibrar qué tan fuerte es ese sector ultraconservador en nuestro país pues muy bien muchísimas gracias hemos llegado al final de este capítulo ya tan pronto culturas políticas estaba calentando si este Álvaro muchas gracias es parte de la temporada de todas las derechas en México proyecto político y rearticulación actual te agradecemos muchísimo pero si quisieras dar un un mensaje final a nuestro querido auditorio sobre tus impresiones de esta derecha te lo vamos a agradecer muchísimo mira lo solamente decir a ver la extrema la derecha y la extrema derecha es un es una nata que por siglos ha permanecido en nuestro país a veces ha tenido más éxito que en otros ha habido digamos que apogeo y crisis y franca decadencia es muy importante no desdeñar a ese conservadurismo porque son millones de mexicanos y esos millones de mexicanos aquí van a seguir en México nadie quiere que se vayan y aunque quisieran pues no se van a ir son compatriotas yo pienso que primero no repetir aquello que uno escucha por lo menos yo escucho que miedo no no hay que tener miedo en principio hay que conocerlos combatirlos vencerlos vencerlos en el terreno de las ideas muy bien y en democracia pues todos los puntos de vista son importantes claro no los que tengan que ver con el racismo con el clasismo esos son repugnantes pero hasta eso hay que también ventilarlo de manera abierta excelente muchísimas gracias por ese mensaje que finalmente nos invita a nosotros también como investigadores seguir analizando estos procesos y esperamos seguir contando con tu presencia en este proyecto y en otros que desarrolla nuestro programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad a nuestros escuchas los invitamos a seguir atentos a los siguientes episodios del podcast en donde expertos expertas seguirán analizando pues estos temas tan importantes para el país ¿no? cuál es la presencia real de las derechas cómo piensan cómo actúan ¿qué te pareció yo me? ay me quedé con ganas de basta sí el punto es que como son una serie de podcast queremos hacerlo muy ágil pero si tú nos lo permites haremos algún otro evento para poder seguir conversando y sobre todo que nuestro público tenga información verídica y pueda darse su propia opinión muchísimas gracias a ti Eduardo muchas gracias y les invitamos a que nos sigan en redes sociales que chequen nuestra página de internet donde también tenemos una plataforma sobre las derechas en www.puetsunam.mx muchas gracias los esperamos hasta la próxima hasta luego gracias este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado por el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de la unam con el generoso apoyo del consejo nacional de humanidades ciencias y tecnologías con asid conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva culturas políticas de grupos de derecha en méxico disponible en www.puets.unam.mx www.puetsunam.x 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 www.puetsunam.x